El Festival de Cine Bogo Shorts, que promueve los cortometrajes en Colombia, recibió uno de los reconocimientos más aclamados de la industria cinematográfica. La muestra audiovisual, que se celebra desde hace 15 años, fue incluida entre los festivales a nivel mundial que pueden seleccionar y calificar producciones para ser enviadas a los premios Oscar. El Bogotá Short Film Festival, que este año celebra su edición número 16, es una auténtica fiesta alrededor del cine corto. Bogo Shorts, como se le conoce a este evento, llega a la capital colombiana cada diciembre para exponer e impulsar producciones nacionales y contenidos audiovisuales en forma de cortometraje. Está muy bien que exista un festival que ponga en el centro los cortometrajes, porque muchas veces la gente piensa que el corto no hace parte de la historia del cine colombiano o del cine en general. O sea, creo que en el cortometraje sí hay como unas búsquedas y como unos intereses narrativos y también como de diálogo con el contexto del país o del lugar de origen, que es muy valioso resaltar. Sí me parece que es como una oportunidad muy importante para que precisamente, de nuevo, la gente como que reconozca que un cortometraje es valioso. La diversidad de historias, el proceso para elaborarlas y la respuesta que tienen en la audiencia fueron elementos clave para que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas considerara al Festival Bogo Shorts como uno de los que puede calificar y elegir cortos que llegarán a competir por los premios Oscar. La noticia representa un espaldarazo a la industria cinematográfica colombiana. La industria ha crecido realmente. Bueno, en términos de industria, lo hablo en términos de que se está produciendo más. Hay más posibilidades de financiar las películas, hay espacios donde puedes mostrar tu película, puedes también hacer enlaces con otras personas. Creo que el gran éxito o el gran mérito de un director es hacer su obra y estar, no solo hacerla, sino cuán cerca estuvo de lo que alguna vez imaginó en su cabeza. Entonces creo que esa es la primera satisfacción. Ya si vienen otras cosas, pues bienvenida sea. Gracias a este reconocimiento, 11 cortos de ficción y 8 cortos de animación ganadores de la edición de este año de Bogo Shorts podrán inscribirse al proceso de consideración en 2019 para los premios de la Academia y optar por una nominación al galardón que se les entregará en 2020. Esta versión del Bogotá Short Film Festival recibió más de 3.900 cortos, de los cuales solo 400 títulos entraron en la programación y la mitad de ellos estarán por toda la ciudad siendo proyectados de forma gratuita. Hay un apoyo estatal muy importante que muchos otros países no tienen porque precisamente ven el cortometraje como algo estudiantil y algo menor que no merece tanta atención y porque además el corto colombiano ha alcanzado escenarios y ha alcanzado una exposición muy importante para el cine nacional. O sea, recuerdo que me parece que fue el año pasado en Cannes donde la representación colombiana eran tres cortometrajes. Entonces, es como de nuevo, como rescatar que ese formato es importante y tiene lugares en otros espacios tanto internacionalmente como acá en el país. Actualmente en el mundo hay 110 festivales calificadores para los premios Oscar, de los cuales solo siete son latinoamericanos. Es por esta razón que Bogotá Short celebra con orgullo este logro, esperando que uno de sus cortos seleccionados pueda llegar a ser el próximo ganador de la estatuilla más famosa de Hollywood. Diana Castrillón, CGT en Español, Bogotá.